que sean que sean seguidores de ellos solamente espectadores están los propios de la organización únicamente entonces qué quiero decir con esto hubo problemas en el servidor y es por esto que la organización decidió dar el rematch porque el problema del servidor de la organización ahora en cuanto a los mismos mazos o no y es por eso que veo que morten se está quejando y le molesta con los mismos mazos en match up de mini minter entonces yo creo que lo más justo cuando se le va la desconexión a uno de los jugadores es que le pregunten al rival querés que el rival rematch querés que el rematch sea con los mismos mazos o cambiando entonces y ese gas a ver megaminion desde atrás morten que no le está gustando obviamente el matcha porque ya sabe los mazos que tienen tronquito raspando por el lado derecho brujita madre conectando en el megaminion y paquetazo de lo que fue la mini minita bueno por ahí todo el chat vuelto loco por el emote o por ahí porque bueno la posición que viste como pica así que bueno bien jugaba por ahí la risita vamos a ver qué tal entonces que se ha vuelto un completo meme ahora después de tantos años el primer mod lo peor de rey y se vuelve meme hasta ahora así que vuelto loco todo el chat vamos a ver qué tal me ha tirado por el lado derecho se viene por ahí ayer adorado la carga perfecto con el tronco ahí para evitar de hecho buscaba mini que se le colaba y se colara hasta la cocina hasta la torre del rey para poder activarla le quedan dos cartas a muerte en mini winter que le queda una más volvemos con el mayor control que tanto nos has comentado el día de hoy trek fantasma real perfectamente defendido con ese paquete real y vamos al doble elixir estamos en el por dos pequita desde atrás por parte de morten para aniquilar a ese posible minero que se venía que efectivamente vino a dañar a la torre torre tesla preparada ya por parte de mi inter y te digo más lo que tiene que hacer en morte en este macha es aguantar hasta el por tres y morten llega bastante entero de vida en el por tres te digo que tiene una linda chance de poder sacar adelante este partido fíjate que la carnerista porque está cambiando el peca con esta con la carga en la torre del lado derecho y mete también bastante daño ventaja alemana en este por dos de elixir puede arrancar entonces ahora para morten que como bien decía dos mientras vaya avanzando el tiempo más posibilidades va a tener de presionar veamos que es lo que sale pein en el chat nos comenta que un push a doble línea sería ideal para morten vamos a ver si es así carnera desde la parte de atrás ralentiza este minero se viene la presión por el lado derecho príncipe encantador aparece perfecto el ray ahora se quita también la tesla ya el tronco cicla una más mini aprovecha también este recurso de ciclado rápido que tiene presión inmediatamente con esa bruja madre aparece ahora caballero dorado por el lado derecho modo naruto gorre pivota llega directamente a la torre ahora parece la contra para minim inter coloca el propio la bruja madre tanqueada y una barbaridad ahí pegando con el báculo con el bastón a los rivales por eso finalmente la pesca calma antes de la tormenta que se viene para el cierre de la partida tenemos minero para raspar en la torre del lado derecho bajo eléctrico y efectivamente lo que estaba lo que estaba comentando morten tiene chances de llevarse esto y sobre todo por el rayo y más si logra llegar bastante salvo no en esa torre en un posible por tres efectivamente no solamente llega bastante salvo sino que llega con una linda ventaja en daño 800 puntos minim inter segunda vez que lo debe utilizar el mazo de dinero y segunda vez que ya sea o por match up o por lo que sea que no le está dando resultado bueno veamos entonces drex y le puede dar resultado en este triple elixir llegamos ya al cierre de la partida barbarril por el lado izquierdo peca perfecta por parte de la alemana en la parte de abajo para poder anticipar a ese minero que da un palazo y luego lo parte en dos con la espada aparece la tela en la defensa en la parte de arriba y se viene directamente la carnera ahora para la contra fantasma real al frente quiere buscar la tesla activa inmediatamente con el príncipe de pim pam pum conecta de vuelta con la carga carnera que pasa brinca la cuerdita por aquí por allá llega la segunda tesla pero la peca y da igual todo avanza contoneando las caderas del lado derecho la carga que viene con la presión aparece el tronco vamos a ver hasta picantes no hay moderadora contra bale evil queen contra el tractorcito a ver qué tal arranca o no arranca la minineta dice vamos a ver si arranca edre porque si va a arrancar tiene que arrancar ya de ya se le está haciendo tarde y se le puede ir en morten de las manos sapis desde la parte de abajo veneno por un lado bola de nieve por el otro y la reina arquerita que le queda por acá el manto no lo activar obviamente era gastar una gota de elixir sabiendo que le podía quedar ese hechizo pequeño a morten y sale con toda la base de un espel de y si veis de bonita de fuego que efectivamente mini winter tiene mazo con bola de fuego con doble bola quizás se está esperando un globito pero literalmente hace mucho que no lo veo jugar globo amor cajita por parte de mini winter bandida que va a estar acá tallando tapis desde atrás y finalmente que morten juega carta como que retira las manos y se pone a pensar viste como si fuese una partida de ajedrez viste que jugar retira la mano y te pones a pensar a analizar fíjate que tiene una pantalla arriba por tener tiene una abajo que es a donde mire después tiene una arriba que también a donde mira capaz que con el análisis capaz de con el elixir sabemos que estamos en la final del mundo esto es completamente tryhard los jugadores van a tratar de sacar ventaja de todas las mecánicas que tengan y arquerito mágico de atrás por parte del alemán a quien fue el que el que el que salió el meme el año pasado en más allá de que la gente no le guste es algo completamente normal y si no de todas maneras es algo que nos arriesgamos al estar en online volvemos al tema de estar online no directo si estás enfrente de ventaja entonces lo más justo es que todo lo hagan y listo bueno vamos entonces dos modifinals para cada uno de los jugadores arquero mágico que aparece por el lado izquierdo la bola de fuego y medida está limpiada perfecta ahora pero la reina que era bien posicionada para quitarse la máquina voladora pero no que aparece directamente al puente el tronquito que podría terminar de pasar la escoba veamos y morten decidió utilizarlo justamente lo va a hacer así por el lado izquierdo 1% de win rate de diferencia morten que llega ya al triple dígito en victoria cenistas entre l 20 21 arquero mágico por el lado derecho miga caballero la vaca lola que aparece en la parte de arriba morten hace el movimiento espejo y nos vamos a ir a la larga prácticamente sin daño en las torres veamos fisherman agarrando a ese arquero mágico bolita de fuente se viene cementerio la carga por el lado izquierdo por parte de mini winter para tratar de raspar pero morten tiene veneno le va a servir para defender de manera perfecta y cuidado acá es porque porque tira tronquito tiene activación de habilidad de esa reina arquera mk que se va para el lado derecho zapis y veamos ahora porque porque faltan 40 segundos para entrar al porterés y sabemos lo fuerte que se vuelven los pasos de cementerio en un posible portero y si va a tener que hacer algo urgente el alemán si sobre todo porque el mega cabello se le escuela completamente gratis por el lado derecho y le deja la torre a mitad de vida andina que carga ahora directamente morten que ni siquiera ha utilizado todavía su win condition aparece por el lado izquierdo el arquero mágico la bruja madre que se queda conectando a la distancia y vuelve a aparecer en cementerio por el lado derecho veamos la arquera la reina que aparece por el lado izquierdo veniendo para la defensa el arquero mágico que pega por aquí por allá por la cuidad la reina que activa el manto aparecen inmediatamente los zapis bien a defensa ahora independientemente de ese veneno sigue recibiendo daño por el lado derecho el alemán mega caballero zambombazo que le va a cancelar el pescador ahora que lo manda a pasear llegamos directamente triple de elixir le queda una carta morten quien no lo ha utilizado y drex me parece que se le está acabando el tiempo el alemán si el daño que metió el mk en la torre del lado derecho fue clave para darle la ventaja mínima inter y obligar la muerte a jugar un poquito más defensivo fíjate que son los primeros puercos que juega en toda la partida que me limita el tranquilo lo puede defender con una bolita de nieve feijerman para tratar de distraer va a meter y va a raspar bastante por el lado izquierdo aquí nuestro compañero morten y cementerio se viene me limita por el lado izquierdo tira 20 lo defensivo morten tenemos por riquitos me gustaron esos puercos para distraer caja defensiva por parte del peruano bandida para defender 10 segundos finales tienen que hacer algo urgente el alemán porque no le va a dar bolita de nieve me está raspando y conectando en la torre bolita de fuego puntualmente qué es lo que van a sacar los muchachos buena suerte buena suerte bolita de nieve por parte del alemán arranque tranquilo liqueito por lo pronto lanzadarros para morten ahí está tenías razón eh si 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 te lo digo es que es muy de confort eh cuando las papas queman el morten con un blockbait bueno ahora cambio la fórmula en la anterior vimos uno con pillos ahora implementa este príncipe que la verdad siempre viene bastante bien mini a la parte de arriba que arranca también con la base de este gigante noble con rai pueden ser muchas cosas todavía no nos vamos a adentrar a adivinar de hecho las flechas ya podrían cambiarnos un poquito el match y puede ser que min inclusive haya previsto ese blockbait porque las flechas es un counter bastante bueno para esto las flechas vienen excelentes siempre en contra del blockbait lastimosamente para miniminter morten tiene bolita de fuego y a todos los arqueros mágicos que vaya a jugar miniminter como el blockbait suele ciclar más rápido lo va a volver loco eh carneta la carga por el lado derecho me parece que morten no tiene estructura conecta la carnera en la torre lo que si morten no tiene estructura pero tiene doble bola esto que quiere decir que le va a poder reiniciar la carnera en reiteradas ocasiones entonces más allá que no tenga estructura por lo menos tiene reset de esa carga barril de duendes a la torre del lado derecho flechas que responde miniminter y esta respuesta de flechas por parte de mini nos muestran algo que nos muestran que miniminter no tiene doble hechizo pequeño y es un problema por parte de un mazo de bridge pump no tener doble hechizo pequeño en contra del blockbait justamente de igual manera eh bien las flechas aquí mejor por acá ese ejército de esqueletos para mantener comida a las princesas que son claves ir molestando ahora le tiene que forzar ese arquero mágico no quiere colocar la bola de fuego inmediata la va a ceder finalmente el alemán príncipes por el lado izquierdo barril por el lado derecho a ver si el ciclo de la calza mini claro que si tiene disponible ya esas flechas para la defensa se viene la princesa desde la parte de abajo y aparece la señora de los cachos la señora de las espadas se viene la peca desde la parte de arriba por el lado derecho avanza ahora el lanzadardos cruza el puente llega se encuentra ahora con esta bandida el ejército de esqueletos que tiene que guardarlo para este peca por el lado derecho el príncipe que hace la defensa vuelve la presión perfecta ahora flechas que deberían estar disponibles no mago eléctrico forzado que quería colarse por el lado izquierdo bien ahora la carnera fechas para los píos ejército de esqueletos pero tiene que absorber de nuevo la carga y ahora el terremoto le hace demasiado daño a muerte buen arranque de mini minter cuando se acaba el tiempo reglamentario veamos entramos como dice acá mi compañero el tiempo extra señores barril de duendes tiene que defender combate ya no tenía flechas en ciclo princesitas traeando ahí al cabo al principio oscuro princesa por el lado derecho y estamos a 50 segundos del por tres y en un por tres chicos déjenme decirles es que mini minter se mantiene como está tendría una linda ventaja porque hasta podría darse el lujo de tirar predix con terremoto con flechitas total va a tener herramientas para poder ciclar los ataques después le va a estar haciendo el alemán linda flechita y aprovecha el alemán apenas ve las flechas para jugar un barril de duendes en la torre lado derecho y raspar de 1800 a 1500 y monedas bandida desde atrás príncipe oscuro conectando al príncipe peca empieza a armar el ataque el peruano se viene la hora de fuego probablemente ahora inmediata para ese arquero mágico claro que sí conecta sobre la torre el príncipe que tanquea un poco más vamos a arrancar empieza a fluir el río de elixir por las torres que se activa inmediatamente el arquero mágico fuera la parte de arriba pica que sigue avanzando no va a llegar a conectar y presiona ahora por el lado derecho con el príncipe oscuro del lado izquierdo aparece de igual manera la bandida la bola de nieve que está disponible ahora sí la va a utilizar para resetear la carga la torre que se queda ahora una ventaja de 400 de daño se viene la princesa por el lado derecho y los que aparecen ahora inmediatamente para poder tanquearla se viene el barril de duendes las flechas deberían estar disponibles claro que sí aparecen ahora por parte de minim inter las a darnos ahora a la distancia 20 segundos restantes tiene que presionar matar o morir para morten esto se acaba en breve rex en no sé quién se lo va a llevar pero presiona muy bien el alemán ahora por el lado derecho tiene disponible todavía las flechas de limita en el barril de duendes que viene hasta que el esconde lado derecho puede ser demasiado fuerte y las flechas son buenas se la que a